El colectivo Dándole Cuerda, con quien también me llevo, digamos, un amor profundo por esta ciudad a través de su música, a través de su hospitalidad, a través de su amistad y para ser hoy, como dicen por ahí, el que es caballero repite, vamos a repetir hoy la canción a mitad de camino que hicimos la semana pasada en su concierto en Terra Nueva. No preocupes para ellos, por eso. Ellos la van a cantar de memoria, igual que yo con los caminos. Esta canción se la escribí, América Latina, un poco soñando este viaje. Esta es América Latina que está a mitad de camino de muchos sueños, que ha logrado cosas, que ha perdido cosas, un poco entre ese juego del pasado, del presente y del futuro. Y es eso, un poco ese viaje que seguimos caminando. Y bajo, andándole cuerpo. Cruzaré Navidala, por la palma de tu alma, intento salvar la voz de tus páginas derrotadas. Camino en tus pensamientos, ahí te acura mi desierto, acércame bien al pueblo, hoy he dado que te quiero. аккуran la voz de tu alma, me voy. Río sangre por la vida, nuestra historia de estarada. Ya no tengo una oración, soy Hawái que ya no habla. Voy buscando la verdad, que robaron hace tiempo. Decreto la libertad, queda libre del impuesto No lloro yo, no lloro yo No lloro yo, no lloro yo No lloro, no lloro yo A mitad del camino yo estoy En medio de la guerra de mis Resorcizo tu triste canción Conjúrame tus besos, amor Olvidarte al esperar reír Cosmi libro, mi fiesta feliz Te amaré con los días sin luz Cantaré otra vez desde el sur Visite www.dandolecuerda.com Sin rumbo, sin dirección La ciudad todo lo olvida Las madres, sus hijos, la gente desaparecida Ausente la dignidad, me la juego por tu suelo Y si siguen escribiendo versos Moriré seguro en ellos No lloro yo, no lloro yo 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 Una salida No lloro yo, no lloro yo A mitad del camino yo estoy En medio de la guerra te perdí, amor Conjúrame tus besos, por favor Y yo sigo cantándole al sol Olvidarte a la muerte, renacer No lloro yo, no lloro yo No lloro yo, no lloro yo Te esperaré Te amaré Con los días y luz Cantaré Otra vez desde el sur gracias